¡Hola amigos youtubers! ¿Cómo andan? ¿Todo genial? Bien, hoy vamos a aprender cómo hacer un índice. Bien, estamos en el documento. Observamos que tenemos tres páginas. Vamos a ver. Aquí están nuestras tres páginas. Vamos a ubicar en referencias. Vamos a posicionarnos acá en la primera parte de nuestra hoja. Vamos a decir, depende de cómo queramos la tabla. Vamos a, usualmente de tabla de contenidos. Vamos a ubicarnos en esta tabla de contenidos. La vamos a actualizar. Y primero, este va a ser nuestro primer texto o documento. Podemos decir que esté bajo el nivel 1. Ahí está. Ya vamos a observar cómo nos quedaría. Luego, nivel 2. Vamos a decir, digamos que este sea parte de la secuencia de nivel 1 o nivel 2. Bien, como podemos observar, le damos a actualizar. Actualizamos toda la tabla. Podemos seleccionar una de estas opciones y elegimos tabla de contenidos 1. Ahí está. Y como pueden observar, aparecen clasificados nivel 1, nivel 2 y nivel 1, que es la secuencia que nosotros seleccionamos. Podemos seguir agregando más texto. Podemos seguir agregando más texto. Vamos a venir acá. Posicionarnos en esta página. Y podemos decir aquí como punto 4. Podemos decir. Y vamos. Posicionamos al final del párrafo y podemos elegir como nivel 1. Se cambió. Vamos a la secuencia de nuestro contenido acá. Seleccionamos la página o todo. Vamos a seleccionar todo. Y si observan. Y seleccionamos todo. Si observan, ya nos aparece nuestro punto número 4. Normativas. Así podemos ir elaborando nuestros contenidos. Bien, como agregado, también podemos venir nosotros y ubicarnos en vistas. Podemos, digamos, si el documento es bastante extenso. Estamos trabajando, digamos, en la página 5. Y estamos también trabajando en la página 5. Y estamos también trabajando en la página 80. Podemos seleccionar esta secuencia. Vamos a ver acá. Revisando nuestro documento. Seguimos. Decimos. Vamos a estar trabajando en ambos, en el mismo documento, pero en páginas distintas. Podemos estar haciendo eso. Bien, podemos seguir agregando el texto y actualizando el documento. Ahí está. Ya estaría guardado. Y así podemos alternar páginas cuando son documentos bastante extensos. Podemos. Y necesitamos observar también el documento o alguna página importante para nuestro documento. Ahí está.